El día de mañana estaremos discutiendo en la Cámara de Diputados los derechos y obligaciones que tienen los policías, ministerios públicos y peritos. Es muy importante que, de una vez por todas, la Comisión de Puntos Constitucionales descongele nuestra iniciativa de contrarreforma 123 constitucional. Si no logramos destrabar este importante proyecto de ley, vamos a seguir teniendo graves problemas en seguridad y justicia. El día de mañana, a las conclusiones que llegaremos, van a ser importantes ver la opinión de policías, de expertos y de académicos, cómo está afectando el hecho de que no haya un cambio fundamental en las leyes en la estabilidad y profesionalización de nuestros elementos de seguridad y de justicia. Por eso, los invito a que mañana den seguimiento a estas actividades del foro que tendremos en la Cámara de Diputados.